Bueno, un programa exitoso del gobierno es el de prepa en línea, seguramente usted lo ha escuchado. Por medio de este, miles y miles de personas han logrado terminar su bachillerato. Pero ahora, la Secretaría de Seguridad Pública anunció un recorte de casi el 98%, lo que de concretarse podría ser un duro golpe para este programa y sus estudiantes. Ariana tiene 31 años, dos hijas menores de edad, y se gana la vida vendiendo tamales y atol en Tlaxcala. Por las noches, le roba un par de horas al sueño para estudiar la preparatoria en línea de la SEP, que se cursa en dos años, cuatro meses. Como a la una o dos de la mañana, depende cómo empiezo a estudiar. Me entro a plataforma, pero en el transcurso de que estoy vendiendo aquí con mi teléfono, pues voy revisando los recursos de la escuela. Su deseo de terminar la preparatoria y continuar con la universidad está en riesgo, pues el presupuesto para mantener este programa el próximo año tiene contemplado hasta ahora una reducción del 97%. Según consta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020, el rubro Expansión de la Educación Media Superior y Superior, al cual pertenece PREPA en línea, solo tiene preasignado 6.673.000 pesos. Este año, el monto a ejercer es de 274.400.000 pesos. La reducción del presupuesto implicaría prácticamente la desaparición del programa y la cancelación de las metas de 147.180 estudiantes activos. Yo voy al día, no puedo ir a una escuela presencial y esto de PREPA en línea C, pues me ha ayudado bastante porque no piden nada y el tiempo está perfecto porque la plataforma está 24 horas abierta. Juan Carlos vive en la Ciudad de México y se dedica a reparar máquinas de coser. Después de más de 20 años, decidió retomar sus estudios y está a unos días de concluir el módulo 23, el último para terminar la PREPA en línea. En mi oficio del mantenimiento de las máquinas de coser veo que hay cosas que me falta entender, pero no hay donde las pueda yo aprender, así que la PREPA en línea ha sido una excelente opción. En su familia, encontró la inspiración para seguir preparándose. Fue mi hermana quien me animó a inscribirme. Ella vive en Puebla, estudió en la cuarta generación de PREPA en línea C y ahorita está en el tercer semestre de estomatología en la BOA. Eduardo vive en Hidalgo y también está preocupado por el futuro de este proyecto. De niño no tuve la oportunidad de estudiar más que hasta la secundaria y jamás pensé en la opción de regresar a la escuela. En estos momentos estoy a días de terminar la preparatoria. Me gustaría que más personas tuvieran la misma oportunidad. Otros estudiantes difundieron en redes sociales un video para pedir ayuda. Hola, soy Génesis de la comunidad Mosaagua de Coahuila. Salvemos PREPA en línea. Los facilitadores o maestros de PREPA en línea consideran que el recorte al presupuesto de este programa no se justifica, porque ha dado resultados desde el año 2014 cuando se puso en marcha. Según estadísticas de la SEP, PREPA en línea tiene presencia en 2,039 municipios con rezago social. El 58% de los estudiantes trabajan, el 59% tiene hijos y el 35% de sus egresados ya cursan estudios universitarios. PREPA en línea realmente ha funcionado, realmente ha cambiado la forma de vida y la forma de pensar de los alumnos. Les ha dado una oportunidad de vida. Atendemos también muchas madres solteras, atendemos estudiantes, personas con discapacidad. Es la manera que realmente se puede alcanzar el objetivo de que la educación media superior sea universal. Sí hay personas que tienen muchas expectativas en este programa. La Secretaría de Educación Pública informó que el proyecto de presupuesto de egresos se está discutiendo en la Cámara de Diputados, por lo que es posible que este monto preasignado cambie, por lo que en este momento no harán pronunciamientos. Este martes 5 de noviembre, estudiantes y trabajadores se manifestarán frente a la Cámara de Diputados para pedir que se le asignen más recursos a la PREPA en línea, un modelo de estudio con alta efectividad en el que más del 90% de sus alumnos se gradúa. En la realización, Alberto Quintana, camarógrafo Edgar González, Arturo Ortiz Mayén, Noticieros Televisa. Voy a corregir, ofrezco una disculpa. Dije al presentar esta nota que se trataba de la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto que me refería a la Secretaría de Educación Pública.